Soy tu amigo el papagayo PJ y traigo el único chupete del mundo que hace música. Melody Pops, una deliciosa barra de caramelo en forma de flauta y fácil de tocar. Deliciosos sabores. Melody Pops de Chupa Chups. Solo tócala. Fantasy Ball. Fantasy Balls on Chupa Chups. Lollipop, Babblegum, Tattoos. Alice in Iron. Importado y distribuido para el Ecuador por Imar FBS Ad.